¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Dale, Tucumano! ¡Mierda, el Tucumano este ya tiene escritura aquí! ¡Tome la ubicación, por favor! ¡Come on! ¡Come on, please! ¡Tucumano! ¡Tome la ubicación, por favor! ¡Come on! ¡Vinte gallegos tiene! ¡Gallegos, eh! ¡Oso! ¡Cómo le da la mano a los gallegos? ¡Te da la mano y te dicen ¡Oso! ¡Siéntese por ahí! ¡Siéntese, mi hijo, este, que rompe la pelota, mi hijo! ¡Tome la ubicación, por favor! ¡Come on, come on! ¡Ah! ¡Este me lo he regalado al patichudo! ¿No le gusta el cuento, primo? ¡Se lo habrá cuenteado a la flaca ya, eh! ¡Este flaco debe ser más peligroso que el bambino en el jardín de infantes! ¡Este flaco debe ser más peligroso que el bambino en el jardín de infantes! ¡Este flaco debe ser más peligroso que el bambino en el jardín de infantes! ¡Pleas! 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 ¡Tome la ubicación! ¡Y esto qué es! ¡Se está almudando! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pleas! 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 Se van a caer de hambre este año los jubilados. ¿Cuánto van los jubilados? ¿10 mil palos por mes? ¿Cuánto? Un pago y medio. Está bien ¿para qué m c�d quiénes mallas y furros compren? No van a meter en cana, esto lo están filmando Firmando la de Tarzán, mira Toma la ubicación, por favor Hoy no, primo, déjame el contacuento No, en serio te digo, no, déjame el contacuento ¿Está bien? No, porque están por filmar un video ¿Está bien? Cuando yo te diga así, ¿está bien? No lo tomes a mal, ¿no? Pase, señora, por favor Come on, come on, please ¿Y este? El vila del sur de Tarzán, mira Bueno, vamos empezando Primero le preguntan, ¿de dónde mierda salió esto de las cámaras? ¿Qué, para atestir, muchacho? Mira el flaco este Baño rico, le dicen, pura canilla, no más el flaco Este grandote me va a cagar a piña, ¿no? Este hay que pegarle y rasgar la mierda Tomen la ubicación, por favor Come on, come on, please ¿Y tú hablas inglés? Sepan, sepan, dejen paso, por favor Disculpen, señora Por acá pasen, por favor Por acá, señora, es pesado por la arena Dejen paso, por favor, a los señores No es nuestra intención molestar a las personas que pasan, por favor Come on, come on, please Pasen, pasen, pasen No hay otro hincha pelota que quiera pasar Me van a cagar tiro aquí ¿Ya han perdido el marido? Es peor, dos horas dura el turno, ¿eh? Así A la tía Delia ¿A la tía Delia? ¡Tía Delia! ¿Cómo se llama usted? Rosita lo busca, tía Delia Y aquí pasa el modelo número 14 Pero acá hay a palo eso Voy a ir con los cables Le voy a agarrar la corriente Corriente contra corriente Dijo un correntino Estaba meando un enchufe ¿No se va a sentar Tucumán hoy? Señor de la Tucumán Mirámela bien, dalo esto No va a chorir hasta el bombo hoy Bueno, vamos con esta cuento ¿A quién le doy? ¿Al pastilludo o al otro? ¿Al pastilludo? ¿Por qué al pastilludo? Si es una buena persona al pastilludo ¿Saben cómo le dicen al pastilludo ahora? ¡Alf! Peticito peludo y siempre dice No hay problema También le dicen Tuallón de baño Te envuelve, te seca y te larga en bola Últimamente le dicen Transpiración de espalda Porque va todo pa'l culo Y encima anda metido con el viejo Alzugaray Peor todavía Con el viejo que hace así cuando habla Ahora dice que han hecho una pareja Pa' jugar truco Alzugaray con Menem Alzugaray ya se ceña Y Menem miente Le van a meter en cana Aquí ya estoy bien ¿Saben cómo le dicen a don Alzugaray? Ahora le dicen testículo Acompaña el movimiento Pero nunca entra Este le gusta Todavía genera Ahora van a cagar Un día dice que había un negro Tenía un tacho de 20 litros Y dos palos Lleno de mierda el tacho El tipo se movía la mierda Viene uno y le dice Perdona hermano ¿Qué estás haciendo? Yo estoy por hacer un radical Le dicen ¿Por qué no hace un peronista? No, porque la mierda no me alcanza A este le van a meter en cana Mira la barbita Está anciero pobre Le dicen Tiene una sola chiva Marejame romper las pelotas Con los políticos Vamos a contar cuenta Ahora le vamos a dar a don Saúl Gran valor ese también A ese le dicen Pollo al despiedo Ya está quemado Y sigue dando vueltas y vueltas Dicen que Colón Se crió con leche de tiburón San Martín con leche de cabra Y Alfonsín con leche de magnesia Por las cagadas que se ha mandado A este le van a meter en cana Ay, este Alfonsín También le dicen El químico Porque se pasa analizando Las cagadas que se manda a Menes ¿Cuál le falta a los políticos? La María Julia Y a ese le dicen Cortina de baño Porque todos lo quieren colgar De la argolla a la mina Y encima anda metida con el patichudo ¿Ustedes sabían que el patichudo Le van haciendo revolver los ojos a la mina? Sí, a raíz de eso A la María Julia Ahora le dicen aceituna Sí, porque las recogen en olivo De la planta Y a la Zulema A esa le dicen Lechuga fresca Porque hace poco Que la han sacado de la quinta Y a la Zulemita Le dicen Ford 91 Igual que la vieja Pero más rápida Mierda Lo van a meter en cana Con esto Que están filmando aquí ¿Quién me la ha mandado esto? Alfonsín me la ha mandado No, 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 no me la van a meter en cana El chango, eh Aquel de barbita, amigo Ese de barbita Ese es más peligroso Que el monzón En un balcón, eh Vamos a ir ¿Más el político, quiere? Un día le dicen A Menes, don Carlos Que es una aparición O un milagro Y Menes le dicen No sé Que es una aparición O un milagro Se va al Vaticano Menes Se junta con el Papa Allá le dice Santo Padre Dígame que es una aparición O un milagro Y el Papa le dice Mira hijo Una aparición Y que vos vayas Por medio del monte Y si te aparezca Perón Eso es una aparición Y el milagro Que no te caiga a palo A mí me va a caer a palo El día que me escuchen ¿Saben cómo se dice Cagar en turco? Síganme Y narco dólar en turco A mí la baja valija Me van a meter en cana Aquí con este alabo Hablando de fiero Guarda con las cámaras Que se van a hacer mierda Chau Yo soy fiel Pero este ya se abusa También el día Que se muera El cafetero El diablo Va a dormir Con la luz Prendida Arriba Le dice No miré las cámaras Que se van a romper ¿Eh? Y me había venido Maquillado Y todo el negro Y yo ¿Quién te ha asesinado? Este negro A los tres meses A aprendido a caminar Si nadie lo levantaba Por fiero La madre En vez de darle el pecho Le daba la espalda Cuando era chico Cuando era chico Le dice a la madre Mami Me vas a llevar Al zoológico Mami Y la madre le dice No hijo Lo que te quieran ver Que vengan a la casa Si quieren Salí fiel Lindo chango ¿Eh? ¿Qué es los paños? ¿Está echado? Va a cortar el cable ¿No? Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Yo prefiero Que me pegué Una trompa O no Que me haga Así Vení ahora Están los avisos Comerciales Fielo Mierda Está de espalda Su fulero ¿Eh? ¿Por qué Vamos a romper Las pelotas Con el cafetero? Cuento de político Un día dice Que hay una reunión Cumbre Se reúnen todos los presidentes De todos los países Por Inglaterra Viene la Margaret Thatcher Por Cuba Fidel Castro Y por Argentina Va el nuestro Bueno Comienza la reunión Primero le toca A la Margaret Se le prende la blusa A la vieja Saca una teta Tiene teta A la vieja puta Esa Dice Ven Esta Estas son las Malvinas Y a las Malvinas No me las toca nadie Va Fidel Castro Se baja los pantalones El barbudo Muestra lo que Dios le ha dado Y dice Ven esto Esto es Cuba Y a Cuba No me lo toca nadie Va nuestro Se baja la bragueta El patilludo Saca la batalaza Aquí Primo Y dice Esta Esta es Argentina Y Argentina No la paga nadie No la paga nadie No la paga Que caras de boludo Que tienen De la cámara O Mira Mira A For Romeo Mira el petizo Este petizo No sabe si tiene Mal aliento O la pata De chiquito Que Corazones de hondo Porque tiene cerca El culo Corazones de hondo Salida Hasta Te voy a hacer Asustado Le fierbo Está bien Anda por Más Mira la panza Que tiene Sopa fría Le dicen La grasa No le deja ver El fideo Al petizo Siempre pasa Por los regimientos Para que le griten Alto También le dicen Carpintero Pobre No llega al metro Anda Come on Come on Please Y tu hermana La gorda Oh La gorda La hermana El petizo Más puta Que la gallina La gordita Veintidós hijos De padres Distintos Tiene Ella dice A mí Me van a cagar Una vez Pero dos no Fúforo patito Le dicen Tiene Doscientos Veintidós Raspaje La desgraciada También le dicen Las tortugas Niña Vive con la cabeza Adentro Él se ríe de mí Pero si lo que nadie sabe De que toda la noche Está Con la gorda La suaga A tu hermana Le voy a hacer la tanja La gorda Esa Cuento de qué quieren a ver ¿Picantes o suaves? El fiero ¿De porteño o no? No Ni mierda De porteño o no Hay mucho porteño Aquí o no Bueno Vamos Qué calor Que hace Con esto Transpira La zona Más retringida Aquí Aquí hay agüita Me va a agarrar Una cagadera Ni con guiso De anzuelo Me va a parar Qué calor Que hace Ahí está Empezó a correr Por Montegedi Se pega La boleina Nos vamos A las provincias Qué Ya hay sanado Fiero No te calpícanos Mierda El negro Ya de tan fiero Es lindo El negro Nos vamos A trasladar A la capital Del dormitorio O sea Santiago del Estero Conocen Santiago o no Hay un hambre Y ya ni hambre Hay No hay ni mierda Los refugios Son a que no ser El arco iris Salen blanco Y negro Todavía Ni miseria Hay yo Con la bruja Mía En vez de sacar La basura La entramos Conocen Santiago Vayan ahora El 25 de febrero Empieza el festival De la nieve Vayan a esquiar En la nieve La iguana La andeó justa Y con la letra Ahora en Santiago Hay una vagancia Qué vagancia Que hay Lo están esperando El patilludo El día que vaya Santiago Lo van a cagar Tiro Los santiagueños Si Le han prometido Trabajo Mierda No van a hacer Laburar ¿Sabían que La única parte Del país Donde el santo San Cayetano Va a pasar Las vacaciones En Santiago ¿Quién Mierda Le va a pedir Por trabajo Este desgraciado Y que cuando Se muere El santiagueño No le ponen El arápido En el cementerio Aquí descansa Juan Aguirre No Aquí sigue Descansando Juan Aguirre Bueno Vamos a contar Cuentos Provincianos Nos vamos a ir A Tucumán ¿Hay Tucumán O no? ¿Cuántos hay? Uno ¿Tucumán A usted? Uno Dos ¿Dónde está Tucumán Se me la iba? Cuatro Cinco Seis Cagamos Ni el bombo No va a dejar Pingüino ¿Eh? No Porque Qué bárbaro Los Tucumán Ellos no roban Los cierran Las cosas Ellos encuentran Las cosas Antes que Uno Las pierda Mierda La única parte Del país Donde el chavo Nieto Canta con los ojos Abiertos En Tucumán Tienen miedo Que le choran Hasta el bombo El pobre Los Tucumán Tienen una particularidad Para hablar No hablan tan bien Como nosotros Los santiagueños Ellos hablan así Por ejemplo Eh, primo Comanda, papá Y son atrevidos Para saludarse Por ejemplo Un Tucumán Nos saluda con otro Y dice Eh, primo ¿Qué viene de jugar El billar? No, ¿por qué? Porque tiene una olor A bola, bárbaro Un día Un Tucumán Le dice a otro Eh, primo ¿Por qué no me presta La cara Para pasar un papelón? Y el otro le dice ¿Vos por qué no me presta El vestido de tu mamá? ¿Y para qué quiere El vestido de mi mamá? Para que me disfraze La re puta Que te parió Y van a cagar tiros Una vez Que va un tucumanito Tomadito la mano Con la mujer A la cancha de fútbol Y calcula Los negros Le tocaban de un lado Del otro lado A la mujer Y uno que estaba ahí Dice Eh, primo ¿Qué ha traído A la cancha A la mujer Para que le toquete ¿Y qué quiere Que lo deje en mi casa Para que me la volten? Son ingeniosos Para chorear Los tucumanos Un día Dice que había Un tucumano Estaba choreando Una zapatillería Lo agarra El vigilante Que era conocido En la familia Y le dice Infeliz ¿No pensaste En tu madre? Sí Pero no había números No les gusta Ni mierda También los tucumanos Hagan los palitos Igual se van a cagar De hambre Antes comían arroz Con palitos Ahora van a comer Mierda Con palitos Los tucumanos Bueno Ahora vamos a ir a Salta ¿Hay Salteños o no? Yo los conozco Ellos Son todos los rubios Y ojos celestes Hay un hambre en Salta Mirá si habrá miseria En Salta Una vez Una viejita Decía al viejo Bueno viejo No te hagas problema Ya vendrán tiempos mejores Y el viejo Estaba cosiendo un follo Salta Capital nacional De los OPA Una vez Un OPA Le dice a la madre Mamá Mamá Esta noche No voy a volver Mamá ¿Por qué hijo? Porque no voy a salir Mamá Una vez Un OPA Le dice a la madre Mamá Mamá El inodoro Da vuelta Mamá No hijo Entonces Cajo Le lavar ropa Mamá Una vez Un OPA Estaba mirando La película En el cine Viene con la madre Y el OPA Le dice a la madre Mamá Mamá El hombre Estaba a mí Se está masturbando Mamá Bueno chavo No lo mires Y chavo Si pero se está Haciendo con mi mano Mamá No lo han puesto Allá El flaco Ahora Ay Caras Peligroso Tiene el flaco Este Chavo Si acá De aquí No van a meter En cana Todo ¿Eh? Es por cámarle A la tucumana Mirá Ese de cabello Rubio Ahí está Tucumana Mirá la cámara Eh Eh El neguaje Te va a chorir Estas lentes Otro de OPA Un día Dice cabrón OPA Estaba hablando Para estar a sus vacas En Salta Llega un porteño En Salta Y le dice Escuchame Pibes ¿De quiénes son las vacas? Y el otro le dice ¿Cuál? La que está parada La que está echada Y la que está parada Mía Y la que está echada También ¿Cuántos litros de leche De las vacas? ¿Cuál? La que está parada Lo que está echada Y la que está parada Diez litros Y la que está echada También Pero escuchame Vos sos más venudo Que tus vacas ¿Cuál? La que está parada Lo que está echada ¿Eh? Y lo ¿Lo OPA Creen que la leche en polvo Se la hace rayándole a la vaca? Hablando de leche en polvo Una vez Una chinita en Salta Le dice La abuela Abuela ¿Cuánto de polvo Que echa para su litro de leche? Y la vieja le dice Puff ¿No tenés fallece Eplicativo, pigüino? Cuento de viejito Un día dice que había dos viejos En Santiago Como de 80 años Un viejo y una vieja Y le estaban dando de parada Otra una tapia Y el viejo le dice A la vieja Ay, vieja Si yo sabía que me eras virgen Te llevaba un hotel De cinco estrellas La vieja le contesta Si yo sabía que a vos Se te paraba Me sacaba el calzón Eso le gusta Todavía genera Es mía Tienes de poncho Hoy día la reputa Que lo parió Me queda corto ¿Qué me le han hecho? No me acuerdo Que él tiene un olor a mugre Este mojo Piojo tengo yo Ahora nos vamos a traer a ver A la rioja Capital del patilludo Ahora dice que han legalizado El aborto a la rioja Para que no nazca Ningún hijo de puta Me van a meter en cara Con esto Un día dice que lleva Un riojano a una casa Golpea las manos Lo atiende una mujer Dice que anda queriendo el hombre Y el tipo le dice No lo has visto La ofadía Viene para el cementerio Hace media hora Que ha pasado Y no sabe Que hora va a volver No se Iba dentro Un cajón Ahora voy a Córdoba ¿Hay cordobeses o no? Uno Unito es Dos Dos largas Ángelos Córdoba Córdoba fue fundada En el año 1573 Por los Jerónimos Luis de Cabrera Y se fundía En el 90 Por los Eduardo Ángelo Una vez un cordobés Le dice a otro Que hace Y negro Como anda Y el otro Dice Cállate Que tengo un pedo Pero no se te note Que todavía No me lo he tirado Eh cuentos Bueno Vamos a contar cuentos picantes Vamos a contar cuentos picantes Así que ustedes Entran en calor Hay muchos niños Aquí Por eso no quiero contar cuentos picantes Señora Que me dé vuelta Para ir Como hizo las pelotas Cuentos picantes Un día Dice que había El matrimonio Tenía como Veinte años De convivencia El tipo era medio pícaro Le gustaba hacer cosas raras Con la mujer Un día amanece Con los humos Medio cambiados Y le dice A la mujer Vieja Preparate Que esta noche Vamos a hacer el 69 Bueno viejo Contenta La mujer Ignoraba No sabía Lo que era el 69 Lavaba La mujer Ahí Y barría Que mirase El viejo A la noche Llega la noche Ya en el traqueteo Ahí en el forcejeo Se le escapa Un pedo Al tipo Calcular Son veinte años De convivencia La mujer Y dice Está bien Al rato De nuevo Ahí en el traqueteo En el forcejeo Otro pedo Más fuerte Del tipo Se levanta La cama La mujer Enojada Y le dice De los otros 67 Te podía tirar La concha A tu hermana De verdad Picante Le gusta Todo en general Otro picante Un día Dice que sale Un aviso Un aviso Un aviso Le dice Le dice Pero tan temprano Pidiendo limón A mi amigo No Y se vengo Por el aviso Del diario No Pero yo necesito Un hombre Que sea adinerado Y le parece poco Abajo tengo Mercedes Con chofer y todo Sí Pero necesito Un hombre Que sea valiente Y le parece poco Dos guerras No tengo pierna Ni brazos Sí Pero necesito Un hombre Que sea viril Y con qué Se cree Que tocó El timbre En la puerta ¿Santiagueño era? Este de la cámara Le voy a pegar Con el bombo Por la cabeza Otro picante ¿Quién encuentra El porteño? ¿Hay mucho porteño Aquí o no? Sí De la capi No se escucha mucho ¿Qué? ¿Conocer del bafle? Cuento de porteño Un día dice Que va un porteño El Santiago del Estero Se mete en un bolicho Y le chupetean Vino los changos Lo encarga El porteño El santiagueño Y le dice Escuchame, chabón Lo miraba El santiagueño Y le dice Escuchame, cacho No sabes Dónde está el ñuva ¿Cómo dices? El ñuva Flaco El baño Para mear Ah, se aviva El santiagueño Y le dice Al bofón Y le dice El porteño Y hay tején No hay caga Más picante Otro de porteño Otro de porteño Un día dice Que había un porteño Había un viejito En Santiago Que era un viejito Como de 80 años Estaba durmiendo Al orilla del camino Con un perro Flaco y viejo Llegan dos porteños Los chip De estos broncos Con dos pesos Dos guas Se baja un porteño En la cara El viejito Le dice Escuchame, jovato ¿No querés Hacer pelear tu ropa? No El picho No pelea Te damos 10 mil dólares Viejo No, el picho No pelea Te damos 20 mil Lo entra a pensar Viejo 20 mil Son 20 mil Bueno, está bien Pero un ratito Nomás si no Se me agosta el picho Lo larga Los porteños Los dos hogos Y el viejito Es el perrito Del picho Ataque Lo agarra el picho Lo ha desarmado Los dos hogos El porteño Caliente Y dice Escuchame, jovato ¿De dónde Se cae de ropa? No Un día Va cruzando un circo Se ha caído Un perrito Melenudo Yolo Y pelado ¡Pero león! Otro Deporteño Un día Dice que viene Un santiagueño En Buenos Aires Se junta Con un porteño Un porteño Pico Le dice Che, Santiago Esta noche Tenemos una joda Quiere venir Y vamos Pero mirá Que es una fiesta Negra Santiagueño Y vamos No se viene Ni mierda Se mete Un departamento Había 4 o 5 Minas Venudas Ahí Dos o 3 Vagos Apaga la luz El porteño Cierra la puerta Y empieza el quilombo Y al rato Se escuchaba En el oscuro En la voz De santiagueño Que decía ¡Porteño! Vamos a organizarnos ¿Eh? Callate Santiagueño No ¡Porteño! Vamos a organizarnos ¿Eh? Por ahí Los manoteros En los oscuros El portero Dice ¿Qué te pasa Santiago? No Hermano Vamos a organizarnos Y yo voy tocando los curros Y me van culeando Tres veces Aquí Me van a aguantar Qué calor que me hace La puta Que los pañones Mira Nos vamos a seguir Cuentos de gallego Hay gallego o no? Qué calor que me hace Agua Agua me da Ahora en Santiago Andamos más chupados Que la teta La difunta Correa allá ¿Sabían que el muerto Galleo por culpa Del cólera? Si le he puesto Dos gotas de agua Veinte litros De lavandina Los gallego andan Una vez Un gallego Le dice el otro Oye Manolo Te invito A un cumpleaños De quince años El otro le dice Yo te acompaño Pero a los dos meses Me vuelvo ¿Eh? Una vez Que iban dos gallegos En la ruta En un auto Lo para El control policial Viene un policía Le dice un gallego Permiso Para conducir Y un gallego Le dice al otro Correte Manuel Que va a manejar Al señor Un día Dice que se encuentran Dos gallegos Y uno le dice Al otro Encantado El mayor El menor de los placeres El otro dice Mucho gusto El menor de los garcias Más picante Quiero Una vez Un gallego Le dice A la mujer Oye Josefa Prepárate Que esta noche Que esta noche Le damos Salfifeu Le dice La gallega No te hagas el tonto Recuerda que estoy Con el mensual Y le dice El gallego No importa Igual le damos Por el anual En cualquier lado Otro De gallego Un día Dice que había un gallego Se estaba boteando Una chiva Medio al monte Y se hacen Los tontos Los santos Se van a encullar Un chiva En Santiago Y la chiva Le decía Va Va Y el gallego Le dice Si hombre Despacio Pero va Le van a que haga tiro Otro De gallego Un día Dice que el gallego No encuentra La gallega La gallega Se echaba crema Y cerraba los ojos Lo ve el gallego Le dice ¿Por qué hace Josefa? Y me estoy poniendo crema ¿Y para qué cierra los ojos? ¿No ve que la caja dice Ni vea? Una vez Dice que encuentran Un gallego Estaba colgado El gallego De un árbol Muerto Colgado Lo baja La policía Entra a buscar Entre la ropa Le encuentra un papel La gallega Lo voy a mandar Al supermercado Y en el papel Le decía Viejo Traeme un kilo de carne Un kilo de azúcar Un dentrífico colino Si no Colgate Ya está Otro de gallego Una vez que había un gallego Pertenecía a un comando Andi terrorista Lo llevaron a un avión A 10.000 metros de altura Y le iban dando las instrucciones A gallego Le decía Mira gallego Estamos a 10.000 metros de altura Te vamos a largar en paracaídas Y abajo te espera el camión En el desierto Te va a llevar a destino Bueno Tiene que contar hasta 5 Si no se abre el paracaídas Cuenta hasta 10 Que se abre Lo largan al gallego Empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 Ni mierda 6, 7, 8, 9, 10 Nada Y dice el gallego Ahora lo único que me falta Es que no me espere el camión Abajo Anda la puta Un día dice Que había dos gallegos En una habitación Y uno estaba clavando Un crabo al revés Viene el otro Y dice Hombre No seas bestia No ves que se clave Para la pared del frente Una vez que entra un gallego En una farmacia Le dice al farmacéutico Buenas dos ¿No me da una inyección Antibritánica? Antibritánica Pero este gallego Está loco Ser antitetánica Señor No Antibritánica Me golpeé con una llave inglesa No con una testa Coño No Pichu Ataque Ovejero Santiago Yo tengo el perrito Mío en Santiago Tiene un hambre Cada vez que ladra Lo tengo que agarrar Para que no se caiga Y eso no es nada Los tríos Me invitan a un asal Y les traigo unos huesos Y les traigo Que se llamar Con el vecino Porque a mí No me creía Ovejero Santiago Duerme las 24 horas Del día Cada vez que pasan Los gatos Por no ladrar Debajo ¿Qué les hacían los gatos? Ya te voy a hablar Mañana Nos vamos a trasladar A la capital Del dormitorio Un día Dice que había Dos santiagueños Estaban meando La orilla del monte Pelan las batalas Y se ponen a mear De ahí Por ahí viene una víbora Lo agarra uno Crac Y se entra a revolcar Ay hermano Que me muero Mi madre me picó la víbora Anda a buscar un médico Sale corriendo El otro Llega a la casa Doctor Dice doctor Mi compañero Se está muriendo La orilla del monte La picó la víbora ¿Por qué no le da una mano? Mira chavo Yo tengo que atender Una urgencia ahora ¿Por qué no le vas haciendo Los primeros auxilios Vos nomás? Si doctor ¿Qué tengo que hacer? ¿Ha visto Donde le ha picado la víbora? Agarrá y chupás ¿Cómo doctor? Donde le ha picado la víbora Agarrá y chupás Y esto lo va a mantener Con vida Hasta que yo llegue Anda a rajar de aquí Se va al otro Llega a la orilla del monte Se estaba revolcando Ay hermano Que me muero ¿Y qué te ha dicho el doctor? Que te vas a cagar Muriendo nomás Mierda le va a chupar Un día dice que había Tres santiagueños Estaban durmiendo Bajo de un árbol Se tiraban los chagües Y uno le dice A los otros dos Che ¿No te parece Que nos estamos aburriendo? Sí ¿Qué quieres hacer vos? Y no sé ¿Por qué no jugamos al golf? ¿Golf? ¿Y qué mierda es eso? Bueno Para jugar al golf Necesitas un palo Dos pelotas Y un hoyo Y uno de los santiagueños Dice Bueno Yo pongo el palo El otro dice Yo pongo las pelotas Y el tercero dice Ah Yo no juego ni mierda Uy Cuento mal Bajo te cuento El religioso ¿Hay alguna monja Aquí o no? ¿Virgen? Ninguna Levanta la mano ¿Qué mierda va a ser virgen? ¿Virgen? ¿Pigüino? Vení a prender Un paquete de vela Virgen ¿Ah? Cuento de religioso Un día dice Que andaba Predicando Dos monjas En Tucumán Lo agajan Dos tucumanos Degenerados Las voltean A las monjas Le sacan Las pinches Dentro de nadar Y ahí en medio Del pataleo Del forcejeo Una de las monjas Decía así Perdónalo Dios mío No sabe No sabe lo que hace Y la otra Que estaba al lado Le dice El tuyo Porque el mío Es un avión Mamá Santiago Era la monja No son brava La chinita En Santiago Allá donde se mueve Un yuyo Allá hay una Abajo Meta y ponga Seguro Otro de religioso Un día dice Que va una mujer A la iglesia Se mete En el confesionario Viene el cura Dice Viene hija mía Contame ¿Qué te pasa? Y mire Padre Tengo una cosa Que me pica Me pica Y es natural Hija mía Pero ya me pica Y me repica Y es natural Pero ya me pica Y me recontra pica Perdona hija ¿Cuántos años tienes vos? Noventa Pero eso es arna Vieja boluda Me vale que me atiro La vieja Otro de religioso Un día dice Que va un chaguito A la iglesia Pecoso El chavo Tenía peca Hasta por las orejas Se mete en el confesionario Viene el cura Le dice Viene hijo mío Peca Si padre Hasta por el culo Otro de religioso Un día dice Que iba Jesús En el desierto Con todos sus apóstoles Acuestas ahí Los animales Y todo Por ahí Uno de los apóstoles Dice Maestro Los pájaros Tienen hambre Se da vuelta El flaco Y dice Que se haga el trigo Se hizo el trigo Comieron los pajaritos Y siguieron Por ahí Otro de los apóstoles Dice Maestro Los animales Tienen sed Se da vuelta El flaco Y dice Que se haga los ríos Se hicieron los ríos El burro Un día dice Que había un burro Leía la biblia El burro Y lloraba Leía la biblia Y lloraba Viene una burrita Le dice Dime por qué llora burrito Lloro porque estoy leyendo Un párrafo en esta biblia Que dice Con la bala que mides Te medirán Te medirán ¿Ya está? Otro de religioso Un día dice Que va un curita A una A una de estas casas Donde venden artículos Importados Y el vendedor A todas costas Le quería vender Una calculadora Al cura Le dice Curita ¿Para qué quiere Una calculadora Si no me sirve? Pues Como no padre Según los pecados Que cometen las mujeres Usted le multiplica Y le es más fácil Con esto Se va al curita Con su calculadora Al otro temprano La primera pecadora Entra al confesionario Y le dice Bueno hija Contame ¿Qué te pasa? He pecado padre ¿Qué has hecho? Le he puesto los cuernos Y marido Cuerno al marido Veinticinco padre nuestro Y treinta Ave María Cae otra Contame hija ¿Qué te pasa? Mi novio ¿Qué pasa con tu novio? Me ha besuqueado Y me ha toqueteado Por todos lados Toqueteo del novio Besuqueo por todos lados Cincuenta padre nuestro Y sesenta ave María Cae otra Contame hija ¿Qué te pasa? Mi novio ¿Qué pasa con tu novio? Me ha metido un pedacito Pedacito del novio Hija Anda a decirle A ese desgraciado Que te meta todo Porque esta máquina No saca decimales Esa es la cárcel Anda a ver Gigante le gusta Otro de religiosos Un día dice que estaba Haciendo alcoholismo Porteño Tucumano Y santiagueño Y el porteño Pícalo Dice el tucumano Che tucu ¿Por qué no lo cagamos Santiagueño Boludo Este es esta primo Si arriba Para el santiagueño Dice el tucu El porteño Che tucu ¿Qué virgen tiene usted El tucumano No tenemos la virgen La merced de primo, esa es la capa de todas las vírgenes. Y vos, porteño, que tiene en Buenos Aires, nosotros tenemos la Virgen de Luján, esa es la mamá de todas las vírgenes. Y vos, santiagueño, boludo, que tiene en Santiago, ¡no! Ahí tenemos el santito de Magdalena, ese se culé a todas las vírgenes del país. ¡Qué cuentos malos! ¿De borracha o no? ¡Ay, que me tomo agua! ¡Estoy deshidratando! ¡Mira cómo me transpira! ¡Ay, Dios! ¿Quién me ha mandado el contracuento hasta ahora? ¡Agua! ¡Algo, algo! Dijo la vieja, se me metió un marlo. ¿Saben lo que es el marlo, no? Oye, en Santiago, ¿no utilizamos papel higiénico en el mar o limpiamos el culo, eh? Te raspa bien, pero no te dejan nada, eh? ¡Ahora el colito usa los chagos! ¿No sabes si es un chago, chinito? Pensar que esto en Santiago vale oro, eh? ¡No hay ni agua! Los pescados andan a la polvadera hasta ahora. ¡No llueve nunca, peor todavía! ¡Ahora los horneros hacen casa de madera como no hay barro! ¡Los árboles corren a los perros para que le echen una meada! ¿Conocen, Santiago? ¡No hay ni mierda! ¡No hay fuente de trabajo! ¡No las queremos tampoco, pero no hay! ¡Mierda nos van a hacer laburar! Bueno, vamos, sí. ¿Digamos cuánto cuento de borracho, de corteño o no? De troleque. ¿Hay otro troleque aquí o no? ¡Que levarte la mano! ¡No hay ninguno! ¡No hay ninguno! ¡Fos Romeo! ¡Fos Romeo! ¡Mira! ¿Quién le va a hacer favor? ¡La morir mi hija! ¡Fos Romeo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuento de troleque! Un día me encuentro en Santiago con uno de estos, le digo, eh, Pepe, ¿cómo andás? ¿Qué haces, carloncho? Tanto tiempo que no te veías donde has estado? ¡Cállate que estuve en París, Francia! ¿Y qué tal allá? Y mira, los parisinos son un amor. ¿Sabés cómo me decían allá? Allá me decían, Pepe, Le Romantic. Y aquí, ¿cómo te dicen el puto Pepe? Un día dice que va a un troleque al doctor. Le dice, doctor, ¿qué problemas tiene? ¿Tiene hijos? Mire, doctor, tengo una agitación. De vestíte. Se le viste troleque, le pone la mano en el pecho, le dice, a ver, diga, mil, mil. Le pone la mano en la espalda, le dice, a ver, diga, mil, mil. Le mete el dedo en el culo, le dice, a ver, diga, mil, uno, dos, tres, cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Es bien Gustavo del puto! ¡Otro de troleque! Un día dice que se encuentran dos troleques y uno le dice al otro, ¡Ay, Maru! ¿Cómo andas, Lu? Me estás saliendo. Mejor no me costas ni mierdas. Dame una pregunta, Maru, ¿cómo sabes vos cuando el negro es? ¿O es así? Bueno, bueno, mira los zapatos. Si tiene los zapatos grandes, ¿por qué? Y si tiene los zapatos chicos, es porque ñoqui. Y un día de esto, un troleque se sube a un colectivo de todo urbano, se sientan los negros peludos, grandotes negros. Lo primero que le mira, los zapatos del ochenta, calzaba el negro. Calcula, troleque le entra manoteando la bataraza al negro. Se levanta el negro, el negro enojado, cuando se va a bajar del colectivo, le dice, ¡Anda, maricón! Y el troleque le dice, ¡Anda vos, zapato prestado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No va a tener ni mierda! No, ese picante, es un programa cultural, por favor. Un día dice que había un rengo, va con una de estas minas que se vuelve a las carteras a un hotel. ¿Cómo le dicen? Protestante, ¿cómo mierda le dicen aquí? No, porque en Santiago le decimos putas. Va con una dieta, se mete en la mina, y el rengo se saca la patita de palo. Y arranca para la cama de estaba la mina, arranca el rengo ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Va aquí de cámara blanca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trín! Suena el teléfono, caliente, se vuelve el rengo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Quién es? Mira el señor, sobre el hotel, si necesita tomar una bebida, está toda apaga, déjese de joder, hombre. ¡Nebra! Ahora te hago revolver los ojos. ¡Arranca el rengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trín! Suena el teléfono de nuevo, caliente, se vuelve el rengo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que los parió esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Mire señor, somos el hotel, si necesita comer agua pollo, déjese de romper la pelota, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejera! Ahora rompemos las carregas. Arranca el rengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve el de la cámara, nos tira la mierd! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trín! ¡Suena el teléfono de nuevo, caliente, se vuelve! Estos hijos de puta. Hola, ¿y ahora quién es? Mirad malo, soy el piso de abajo que viene a culer a jugar a la rayuela aquí, o sea. Este poncho, ¿quién me queda? En la espalda me queda el poncho. Soy capaz de sacarme esta mierda de un ultrapiro como testigo falso aquí. No, me voy a la boca, no te cuentes. Qué calor que me hace. Gracias, Fuerro Meo. ¿Qué va a hacer, don Cierrán, de Fuerro Meo? Es petiso, mío. Este petiso va a subir a la vela y la boca a un garaje, el desgraciado. ¿Y tu hermana? ¿La gorda? La gorda, más puta que la gallina, la gorda. ¿Cómo le dicen? ¿A la hermana de Fuerro Meo? Mandela norteamericana, me la han clavado hasta la luna. ¿Qué día me ha elegido flacos para hacer esas cosas ustedes, no? ¿Qué color que me va a hacer? Seguida me voy a dar un baño, ahí en el mar. La traigo a bañar, me dice una viejita santiagueña, tenga cuidado con las aguas vivas. Voy, me meto el agua, yo creía que las aguas vivas eran transparentes como las gelatinas. Empiezo a ver si unas negras y largas. Unos soretes parecían misiles, los soretes. Las viejitas se ponían hasta el pecho y claro, se hacían las boludas, miraban para arriba y entraban a salir. Eso sí, habíste por todos lados. Cuento de borracho, ¿hay algún borracho aquí o no? El petizo, ¿algo me dicen al petizo? Hola, Susana, vive pegado al tubo. También le dicen Luis Borges, vamos a ir en Ginebra. Bombacha de goma, no hay pedo que se le escape al desgraciado. Últimamente, ¿saben cómo le dicen? Pezón, negrito, chiquito y se chupa. También le dicen, sábana de abajo, se agarra los mejores pedos, el desgraciado. Cuento de borracho, ¿hay algún borracho aquí o no? ¿Hay uno? ¿Eh? Sáquese el pulauro, primo, se va a decir hasta, ¿eh? ¿Verdad que agapado el peru? Cuento de borracho, un día dice que va un curla con la perra bajo el brazo al boliche. Y la perra andaba alzada, hasta la perra fuera del boliche se pone a chupar vino al tipo. Y como a la media hora había como 800 perros. Una viejita al frente al boliche llama a la policía, le dice, venga policía, que hay un quilombo de perros. Viene el milico, se mete el boliche, lo encarga el curla, le dice, ¿de quién es la perra? Mía. Bueno, mi amigo, le debo comunicar que su perra está alzada. No puede ser si yo le he puesto en el piso. No le quiero decir que su perra está calienta. No puede ser si yo le he puesto la sombra. No le quiero decir que su perra está en celos. No puede ser si yo no le doy motivos. No le quiero decir que su perra tiene gala de fifar. Ah, bueno, me talé nomás que en la casa siempre me gustaría tener un perro de policía. Hablando de perra alzada, un día dice que había una viejita en Santiago. Daría la perra que andaba alzada y pa' ahuyentar a los perros le echaban hasta. Un día le echan hasta a las perras, lo larga a la calle, los dos días vuelve nieto y esa abuela. A la mierda. Ahí va el patiño. Bueno, parió, ¿eh? ¿Saben lo que es un avión a chorro? Es un avión lleno de tucumanos adentro. Deja que haga palo de tucumanos. Ah, volvemos. Dice que había una viejita que tenía la perra que andaba alzada. Y pa' ahuyentar a los perros le echaban hasta. Un día le echan hasta, lo larga a la calle. A los dos días viene el nieto y dice, Abuela, a la perra se le terminó la nata, ¿eh? ¿Cómo sabe, hijo, no? Porque un perro le trae de remolque. Otro de curda. Un día dice que había un curda, vivía bajo un puente el curda. Y todos los días pasaba una mina por arriba del puente del pollero y se le veía la chabomba. Un día pasa la mina del pollero y de bombacha negra. La ve el curda y empieza a cantar, Negros tus cabellos cubren tus cabellos. Cubren tus... Dice la mina y este. A los tres pasa la mina de pollero y de bombacha rosa. La ve el curda y empieza a cantar, Rosa, rosa, tal maravillo. Dice la mina y este. Mañana lo cago a este. Mañana paso en bula. A los tres pasa la mina de pollero y de sin bombacha. La ve el curda y empieza a cantar, Despeinada, tu y despeinada. La ve la meta en casa. ¡Otra de curda! Un día dice que había un curda, estaba en un puesto de diario. Viene una mujer mayor y le dice, Perdón, señor, ¿tiene la razón? Sí. Viene otra mujer mayor y le dice, Perdón, señor, ¿tiene el clarín? Viene una mina toda de pampanata y le dice, Perdón, señor, ¿tiene el pájaro loco? No, pero tócamelo un poquito, vas a ver cómo se pone. ¡Otra de curda! Un día dice que había un curda, estaba meando en la calle. Viene la bataraza y se pone a mear. Ahí. Aquí, primo. Viene un policía y le dice, Qué lindo meando en la calle. Tiene 300 autores de multa. Y le dice el curda, cobrá 500, que me tira un pedito también. Anda la mierda. Otro de curda, ¿de quién me acuerdo? Un día dice que había un curda, estaba meando en la punta de un cerro y le hablaba a la bataraza, le decía, ¿te acordás aquella rubia mía horda? Y de la morocha tetona. ¿Qué? Lo parió que tiempos aquello. Por ahí se le escapa un pedo. Callate que vos también tienes tu historia. Otro de curda. Un día dice que había un curda. Estaba cerca una joyería. Se hacía la vener a saltar a la joyería, los milicos al primero que lo cazan al curda. Lo llevan a la comisaría y lo cagaban a palo. ¿Y adónde está la joya? No sé, macho. ¿Y adónde está la joya? No sé, macho. Agarra un tacho de 200 litros lleno de agua. De las patas así, lo perdían al curda y lo sacaban. ¿Y adónde está la joya? No sé, macho. Lo volvían a perder y lo sacaban. ¿Y adónde está la joya? Mira, macho, buscaste otro buzo que yo no veo una mierda ahí abajo, ¿eh? Otro de curda. Oye, dice que había un curda. Todos los días iba a chupar vino frente a la comisaría. Y le dice el comisario al sargento, sargento, te hagan melón al pícaro ese. Va el sargento, el chago tengo orden de llevarte. ¿Quién te da orden? El comisario no le devola. Vení, vamos a chupar vino aquí. Se pone a tomar vino sargento con el chango. Se mama los dos. Igual los llevan, los meten en un calabozo oscuro y chiquito. Y le dice el comisario, sargento. Sí, mi comisario, déme la fisonomía al detenido. Va el sargento rumbo al calabozo y el santiagueño se ve sentado a cagar. Entra y trasmanotea por ahí, le manotea el traste. Le dice el comisario, sargento, fisonomía al detenido, anote, comisario. Cara redonda. Con un agujero en la frente. Le manotea la batalaza de nariz flexible. Le toca la bolaina con posibles paperas, ¿eh? Se tira un pedo de burrunca y mal aliento. Anda, la viene. ¡Otra de curda! Un día dice que había un curda. ¿Qué miedo? Tengo un pendejo aquí. Me dice que había un curda. Estaba llorando frente a una casa de pródida y quinielas. Decía, aquí feliz que soy, no puedo ganar el pródida y la quinielas. Viene un tipo, le toca el hombro, se da vuelta, el diablo. Le dice, ¿quién sos vos? Yo soy el diablo, ¿por qué lloras? Lloro porque no puedo ganar el pródida y la quinielas. Quería hacerte millonario, querés ganar todo y sí, me gustaría. Bueno, entonces me tienes que entregar tu alma. ¿Y qué tengo que hacer para entregarte el alma? Vamos atrás el baldío, me va a entregar el alma. Vamos atrás el baldío, le dice el curda. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bájate los lienzos nomás. Se baja los lienzos el curda y le da al diablo. Termina su cosa, el diablo le dice el curda. ¿Y ahora qué tengo que hacer para ganar el pródida y la quinielas? Le dice el diablo, no sé, yo me voy para el corzo. ¿Y ya está? Tiene tiempo, ¿eh? ¡Otro de curda! Un día dice que entra un curda, el boricho con los ratones y el bolsillo al saco. Le dice al borichero, dame un vino para mí y otro para mi ratón. Tomaba el tipo y tomaba el ratón. Dame otro vino para mí y otro para mi ratón. Tomaba el tipo y tomaba el ratón. Dame otro vino para mí y no te venden ni mierda vino. ¿Qué? No vas a vender vino, te cago a palo. ¿Qué vas? No, salí afuera que nos cagamos a palo, salta el ratón y que salga el gato también. ¿Qué mierda? ¿Qué cuentos más? ¡Ay, flaco! El único día que puede hacer calor venir vos. Bueno, me voy a contar cuántos picantes. ¿Puedo contar cuántos picantes, señores? ¿Qué hacemos con los pendejos? ¿Muchos niños hay o no? ¿Cuántos días tenés, Melanito, vos? Chiquitos. ¿Cuántos días tenés? ¿Ah? ¿16? Ah, ve la mano. Calle tiene ya, el flaco. No se rían los grandotes ustedes cuando eran chicos también. Nosotros con pingüinos sabíamos, corren carreras por plata. ¿Te acuerdas, pingüinos? Con Lalo. Alalo, ¿cómo le dicen a Lalo? MacGyver. Nunca usa la pistola. También le dicen cesárea. No ha conocido la argolla ni cuando ha nacido este. ¡Lalo! Y a pingüinos, ¿cómo le dicen? Inodoro de cuartel. No conoce la concha, pingüinos. ¿Cuál es otro? A Popeye. A ese le dicen chofer de pompa fúnebre. Acompaña, pero nunca en tierra. ¿Y a Popeye Romeo? Vaca salvaje. Hay que maniarlo para sacarle la leche, el desgraciado. Bueno, vamos a hacer otro cuento picante. ¿Me falta de judío? ¡Ay, tengo una gana de trabajar! ¿No han visto una pala por ahí? ¡De confú! No, ese confú es picante, muchachos. Eso es un programa cultural, señores. Bueno, vamos a hacer cuento de judío. ¿Hay judío aquí o no? Un día dice que se encuentran dos judíos y uno le dice al otro, ¡Samuel! ¡Samuel! ¿Vos te tiraste pedo, Samuel? Le dice al otro, yo tirarme, se habrá caído, hombre. Un día dice que va un judío con una camina que se pone las carteras a un hotel. Termina su cosa, el judío se saca el preservativo y lo entra a lavar. Lo ve, la mira, dice a Samuel, está bien que sea judío, pero si ya no sirve, tirarlo. Y le dice al judío, si fuera mío, tiraría, pero lo usamos todo de reclú. ¿No? ¿No es picante? Yo sé que quieren esto. ¡Ah, esto es judío! Un día dice que había un judío y tenía una hija que era muy linda. Quería que se casara la hija con un chino que sea duro como él, si no, no le servía a la familia. Un día queda con un pretendiente, la mina, dice, ¡Papá! Este muchacho se quiere casar, bueno, chavo, tomata, naranja, y vuelve mañana, así hablamos. Se va el muchacho, vuelve el otro día, le dice, ¿qué has hecho con la naranja? Y la naranja me la he comido, y la cáscara, y la he tirado. ¿Un derrochón? ¡A la mierda de aquí! Al otro día que con otro, porque era brava la judía, ¡Papá! Este muchacho se quiere casar, bueno, chavo, tomate huevo duro y vuelve mañana, así hablamos. Se va el muchacho, vuelve el otro día, le dice, ¿qué has hecho con el huevo? Y al huevo me la he comido, y la cáscara, y la he tirado. ¡Otro derrochón! ¡A la mierda de aquí! Al otro día que con otro, porque era brava. ¡Papá, este muchacho se quiere casar! Bueno, chavo, tomate chorizo, y vuelve mañana, así hablamos. Se va el muchacho, vuelve el otro día, le dice, ¿qué has hecho con el chorizo? ¡Mira! El chorizo que me daba ayer me lo comió. ¿Has visto el piolín? Con el piolín del chorizo me cocí un botón de la campera. Con la piel. Con la piel del chorizo me he hecho un preservativo. La he volteado a tu hija y aquí te traigo la leche pa'l gasto. ¡Mira! ¡Mira! ¡Nudo lindo! ¡Cuento del mudo! Un día dice que había un mudo, el Santiago va a una tienda, lo atiende una mujer, le dice que anda queriendo al hombre. Y el mudo le hace así. Así. Aquí el mudo. En la cama. ¿Qué? ¿Qué quiere, señor? Y el mudo de nuevo. Aquí ponemos. Me lo repario lo que tengo que hacer aquí. Pero este tipo es un degenerado. Llama a la policía a la mina, viene a la policía, dice, ¿qué le pasa, doña? Este mudo es un degenerado. No, es una persona muy buena, el mudito, ¿eh? Pero usted no sabe las cosas que me hace. No, pero algo debe querer comprar, señora. Pregúntele nuevo, ¿no? Pregúntele, ¿qué quiere, señor? Y el mudo de nuevo. ¡Ándala, puta! ¡No! ¿Sabe qué quiere? ¡Un sombrero de paja del número 7! ¡Ándala! ¡Ah! ¡Ahora no cuenta cuentos picantes! ¡Así que los pendejos rajando la mierda de aquí! ¡Un día se cambia el matrimonio! La mujer estaba poniendo los cuernos al marido con el pata y landa. El marido no llega al trabajo, se vuelve a la casa, toca el timbre, el trill, y la mujer le dice al amante, ¡che, negro, raja la mierda que viene mi marido, te va a quedar a tiro, ¿eh? ¿Y por dónde salgo si no hay salida? Pues si no sé, metete en el placar. Se mete en el placar el tipo y la mina cierra las puertas, ¡crac! Y le engancha las dos bolas. Entra el marido a la habitación y le dice, ¡y vieja, ¿cómo estás? ¡Y bien, querido! ¿Y esos botones? ¡Ah, esa es la radio nueva que compramos! ¡Ah, hoy juega arriba el boca, voy a ver si engancho el partido! Va el tipo, le caza las bolas al otro y le giraba, ¡che! Y el otro de dentro el placar hacía, ¡che! ¡Vieja, no engancha ninguna emisora y busca a viejo! Le seguía girando las bolas al otro, ¡che! No aguanta más y dice, ¡y forma radio pingullo! Una vuelta más y el huevo es suyo. ¡Ah, ya, te chinitas hinchan pelotas! ¡Yaaaa! ¡Ah! Cuidado, no lo creo, ¿cómo hinchan las pelotas? ¡Cómo, el pendejo, no usan forno la chinita aquí? ¡Ostras de huevo! Usted dice que hay un changuito, una moto, despacito, pasan por un puerto caminero, estaban los milicos ahí con el patrullero. Pasa despacito el chavo y le dice a los milicos, ¡Ey, chupame un huevo! Lo sacan corriendo los milicos, lo alcanzan, le dicen, ¿vos al pícaro que te chupemos un huevo? ¡Oh, sí, pero no había tanto apuro, hermano, eh! ¡Ostras de huevo! Un día dice que va una mujer a la verdulerina y le dice al verdulerino, ¡Perdón, señora, cuánto tienen los huevos! ¡A dos centímetros del culo! ¡No! ¡Me duele que haga palo aquí! ¡Ostras de huevo! Un día dice que va un changuito al doctor, le dice al doctor, ¿qué problema tienes, hijo? ¡Mire, doctor, tengo un huevo hinchado! ¡Saca el huevo y lo vamos a revisar, pues! ¡No, pero usted se va a reír del huevo, doctor! ¡No, hijo, yo soy un profesional! ¿Cómo me voy a reír de tu huevo? ¡Saca el huevo! No. Saca al huevo. Saca al chago B un huevo. Lo pone sobre la mesa y se cagaba de risa al doctor. Y le dice al chago B, ahora por pícaro no le muestro el huevo hinchado. La verdad que... Vamos a contar cuentos de animales. Un día dice que había una joda en la selva, una bailanta tremenda, bailaban los animales ahí. A la mañana temprano se encuentra el tigre con el león. Y le dice el tigre al león, y león, ¿cómo te ha ido anoche? Bien. ¿Con quién te ha tocado? Con una loba. ¿Qué tal la loba? Tres. Livianita quedaba. Y vos tigre con una osa. ¿Qué tal la osa? Cuatro. Calentita la osa. Por ahí venía el monito todo cagado, transpirado, sacando la lengua. Y monito, ¿cómo te ha ido anoche? Para la mierda, hermano. ¿Por qué? Callaste, me ha tocado con la jirafa, me decía, dame un beso, tocame el culo, dame un beso, tocame el culo. ¡Ay, Dios! ¿Ahora? ¿Ah? No, no hay nadie. Otro. Un día dice que había un zoológico en Santiago del Estero. Y el personal estaba de paro en este zoológico, un mes de paro. Calcula un mes de paro, los tigres, los leones, enjabulaguay, cagos de hambre, los animales. Y la gente igual ingresaba al zoológico, lleno de gente, el zoológico. Y un día pasó el chaguito comiendo un pancho, ponlo a la jaula a León. Y calcula a León, cagos de hambre, es así. Por ahí pasó otro comiendo un sauche grandote, ponlo a la jaula a León. Y calcula a León, cagos de hambre, es así. A la mierda a la jaula. Se escapa León, ¿eh? Un desbande de gente, la gente corría para acá, para allá. Y venía León, embalado, venía León. Era lento porque era santiagueño, León. Y corría la gente para acá, para allá. Y en medio de la gente venía un liceado en silla de ruedas. Y venía León cerquita, che ahí, le daba el liceadito ahí. Venía León y le daba el liceado. Y uno del público decía. ¡El liceado! ¡El liceado! Para que lo ayudaran. Y el liceado le dice, pero deja lo que le dijeron con el gusto, hijo de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírdoso, creen! ¡Me van a matar aquí! ¡Má, gota la maldición! ¡Uy, qué cansado que estuvo! Ese calor, ¿eh? Bueno, ahora, bueno, me mata el calor. Justo el peor día. Viva cómo me transpira, hasta las bolas me transpira. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Jodido, ¿eh? Estoy cansado, en serio. Cuento, cuento y me canso. Mirá si me da una pala para trabajar, me agarra cáncer aquí. ¡Mierda me van a hacer laburar! Trabajamos, señores, de lunes a martes. Y de 13 a 14. No van a hacer laburar los santiagueños, mi amor. Pero no somos vagos porque queremos, sino el clima nos hace vagos. ¿Ustedes trabajarían bajo 50 grados de calor? ¿Qué harían? ¡Claro! ¡Qué vagán se cae en Santiago! Una vez que va a un santiagueño en busca de trabajo, le dice el tipo, ¿qué sabrá hacer usted? Ayudante de hachero. ¿Cómo ayudante de hachero? Claro, el otro pega el hachazo y le hago ¡uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Era muy vago, nico. ¡Ja, ja, ja! Se ríen de los santiagueños, pero si no existiría Santiago, no habría ferrocarril en la Argentina. ¿Y a dónde vamos a sacar los durmientes? ¡Ja, ja, ja! No, pero esa fama nos da a los tucumanos, esto desgraciado. ¡Hay a los tucumanos que se bajen para aquí y nos cagamos a piña y ya aquí! ¿Tucumanos? No, mujeres no pelean. ¡Hola, tucumanos! ¿De tucumanos usted? ¿Quién me la mandó palito a la hincha pelota esta? Bueno, vamos, vamos, sí. ¿Picantes quieren? ¿Cuentos de Jaimito? ¿Hay muchos niños aquí? Ah, bueno. No, porque son culturales los cuentos. ¿Chicos, puedo contar cuentos picantes? Ah, bueno. ¿Qué hacemos con los grandotes? ¿Los colgamos a la mierda? Sí, es una manga de generado los pendejos aquí. Diez años y ando con los preservativos, los bolsillos, los chagos. Otra vez me encuentro con los chaguitos de cinco años, con los cigarros en la boca, me dice, ¿Santiagueño? Dame fuego. Le digo, pero vos cosas, ¿desde cuándo que fumas vos? Y me dice, ¿desde que estuve en primera relación sexual? A la mierda le digo, ¿y cuándo ha sido eso? No sé, porque esa noche tenía un pedo del diablo. Cuento de Jaimito. Un día dice que Jaimito era hijo del gobernador. Y le dice el gobernador, Jaimito, Jaimito, importante, viene esta noche, ¿eh? Mirá que van a venir los demás gobernadores con sus respectivas damas. Le habla carada, ¿eh? Está bien, papi. Llega la noche, termina de cenar los gobernadores con sus damas. Vienen tipo una fuente de potro de cada una de las damas. Le dice, perdón, señora, ¿dece algún postre? Y sí, yo me voy a coger este bomboncito. Dice Jaimito, a la mierda. Pasan por otra de las damas. Le dice, perdón, señora, ¿dece algún postre? Y sí, yo me voy a coger esta palmerita. Dice Jaimito, a la mierda. ¡Ay, joda, aquí, eh! Pasan por Jaimito, Jaimito, ¿quieres algo? Y sí, yo le voy a romper el culo a este cañoncito con dulce de leche. ¡Lueto picante! Un día dice que había un changuito en Santiago, lo encuentran los tíos desnudos. Y le dice el tío, tío, ¿qué tienes ahí, tío? ¡Ahí, hijo! Este es el Torino 380, hijo. ¿Y vos, tía? El garage. Ah, se va al trabajo el tío. Vuelve a la noche, lo encuentra el sobrino durmiendo con la tía. Le dice, sobrino, hijo, ¿con lo hace que el tío tiene ganas de meter el Torino 380 en el garage? Y le dice, changuito, espere, tío, que saque mi fitito. ¡Está bien bebé, tío, tío, tío! ¡Ostros picantes son estos! Un día dice que había un changuito en Santiago, de siete años. Y la madre lo tenía por tonto al chango. Un día el chango no encuentra a la madre desnuda, y la madre lo primero que se tapaba era la... Lo ve, el changuito le dice, mami, ¿qué tienes ahí debajo de la mano, mami? Y la madre le dice, ¡Ay, hijo, ahí tengo una araña! Y el changuito le dice, ¡Tené cuidado que te puede picar la concha, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pierda! Eso le gusta a todo. ¡Ostros de concha! Un día dice que había un changuito en Santiago, se estaba criando en un convento con los curas. Pícaro, el chavo lo volvió loco con los curas. Un día lo ponen de penitencia en la esquina del convento, y el changuito se metió en los dedos en la nariz, se estaba mami. Lo ve un cura al barato de la nariz, y le dice, ¡Eso no se hace! ¡Los niños malos como monos van al cielo! Y el changuito le contesta, y los curas que tienen olor a concha, la mano tampoco. ¡Ja, ja, ja! ¡No se van a la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! ¿Más picante quieres? ¿Ah? No, me van a matar aquí. ¡Otro changuito! Un día dice que había un changuito en Santiago. ¡Ah, qué agüete el chango! Le dice a la madre, mami, y yo le invito a mi papi, que le da un beso a los labios a la muchacha. ¡Ay, hijo, déjame hacer las cosas! La madre, la baba. Al otro día nueve se mami, y le vuelto a ver a mi papi, que le ha tocado el siente a la muchacha. Hijo, cuando venga, se sinvergüenza, le dice delante mío, viene el tipo del trabajo, se sienta en la mesa y dice, ¡Hijo, ¿qué le haces sinvergüenza a la muchacha? Papi, yo le conté a mi mami y que vos le has dado un beso a los labios a la muchacha. ¡Ah, hijo, pero eso es un beso de ánimo para que la chica tenga ganas de hacer las cosas! Sí, pero vos también lo has tocado las dos. Bueno, pero eso es una tocadita tutú. ¿Has visto cuando vos tocas la corretita, la bicicleta, tutú? Lo mismo, tutú. Sí, pero vos te bajó la bragueta y... ella se arrodilló y te empezó a chupar esto. Mami, ¿cómo se llama eso que vos le chupas a mi padrino? ¡Oh, tropicante! Un día ese camión, Changuito, encuentra al padre de Nudo, dice, papi, ¿qué tienes ahí? ¡Ay, hijo, es un cepillo de diente, hijo! ¿Y cuánto te ha costado mil australes? A los tres le encuentra la madre de Nudo, dice, mami, ¿qué tienes ahí? Un cepillo de diente, hijo. ¿Cuánto te ha costado mil australes? Te cagaron, mami, te vendieron así en el mango, eh. No, más picante. Ah, dame un cortadito. Igual, con mucha azúcar, sí. Sí. ¿Cortadito, eh? Come on, come on. Come on, please. Ah. ¿Qué? No. ¿Por qué? No, y andá metiendo las manos en cualquier lado. ¿Ya se van, señora? Está caro el vinagre, eh. Yo tengo también mi suegra, ¡qué vieja mal llevada! Mirá, será el mal llevado a mi suegra, que cada vez que hacen el amor con el marido, apaga la luz y cierra los ojos para no veros felices, el desgraciado. Un día dice que venía un santiagueño, tal así. Sale otro de frente y dice, ¡Eh, Manuel, ¿qué te duele la muela? No, dice, vengo del cementerio y queda mi suegra. ¿Y pa qué te atas la cara así para no cagarme de los hermanos? No se escucha nada, eh. ¿Te bonafilo, cabrón? Servirle a si alguien desea tomar, el de la cámara. ¿Querés tomar un cafecito, primo? Dale. Dale. A tu hermana le van a encajar. Toma esto. ¿Está frío? Sí, está medio frío. ¿Está frío? Está frío, pues. Me hagas una cagadera con esto. ¿Ah? Anda, anda. Anda, anda. Anda por las sombras. Pero mirá la mierdita que me han hecho, mirá. Este cuando lo ha hecho el padre me ha dicho, ¡Ay, malas, porquerías! Mirá lo que ha salido, mirá. Ayúdenme a que no llegue con las patas a los escadones, eh. ¿A qué? ¡Joderlo, patiño! Yo, vos no compréis, yo falo desgraciado. Patiño, levantá los brazos nomás que se van todos, eh. El abuelo de Heide le dice, vive con el chivo bajo el brazo. ¿Dónde está mi agüita? Mi agüita, mi agüita, mi agüita, mi agüita. Agua, mi or... Vino me tiene que dar. Bueno, vamos a seguir. Voy a contar cuentos picantes. ¿Quieres? ¿Otra vez? Pero picante, en serio, eh. ¿De Jaimito? No, ese es picante. Ese es un programa cultural, por favor. ¿De la verruga? ¿De la verruga? Ese es picante, la verruga. ¿Le puedo contar? Por cuenta de curandero. Un día dice que había un rengo en Santiago. Tenía dos muletas. Le dice, che, vos sabes que hay una curandera que hace caminar a los rengos, mirar a los ciegos, escuchar a los sordos. No me digas así. Se va el tipo con las dos muletas a la curandera. Le dice la curandera que anda queriendo el hombre. Mira, quiero caminar, señora. ¿Cómo se llama, Chávez? Muy bien, Chávez. ¿Quiere caminar? Se me para la punta a la loma, ve. Y cuando yo le diga, Chávez, tira las muletas, usted las tira. ¿Está bien? Sale el rengo. Se para la punta a la loma y en eso entra un mudo. ¿Qué quiere el hombre? Ah, quiere hablar. ¿Cómo se llama? Le anota, no se llaman los pícaros. Gómez. ¿Gómez quiere hablar? Se me para la punta a la loma cuando yo le diga, Gómez, hable, usted habla, ¿está bien? Sale el mudo, se para la punta a la loma y la curandera le dice al rengo, a ver, Chávez, tira una muleta. Tira. Chávez, tira la otra muleta. Tira. Le dice al mudo, Gómez, hable, el rengo se ha caído de culo. Hay una, güey. Esta es la verruga, se ha fijado. Pecas, hijo. Come on. Mierda, se muda, traen de todo para la playa. Linda chinta, ¿qué es su hija, señora? Su hija, linda chinita. Me llevan a casar con una de estas rubias, van a salir a cuadritos los chagos. No, macano, si soy bravo para las brujas. La bruja mía me dice el otro día, papá, me estás matando, papá. Y yo sacaba el pecho, me dice, tengo que tapar las cabeceras, lavarte las patas, negro, ¿eh? Ustedes se ríen, me llevan a sacar las agropecuarias, van a llorar, olor a patas. Hace quince días las tengo puestas, me tienen que operar para que me saquen. Gracias, pollo mío. Mañana te presento a mi hermana. ¿A cuál de ellas? No sé cuál te gusta, ¿la galla piñada? ¿O la otra? La de la luna, ¿verdad? No. ¿Para qué? Te va allá mi hermana, te deja la ojera, parece el chanero, solitario el otro día. Son bravas, las santiagueñas, me llor. Negritas, pero bravas. Un día, si cabrían las santiagueñas, estaba sentada en un baile. Aburrida, la chinita, viene un chango bien vestido, le dice, perdón, señorita, baila. Y le dice, la chinita, no, me entra justita. Vamos a dar cuenta de barriento. Aburrida, había una empresa que cumplía 50 años de vida. Hacen una joda tremenda, vino para todo el mundo ahí. Estaba el presidente de la empresa con el gerente. Y le dice el presidente al gerente, gerente, falta alguien en la joda y sí, falta Barreto. ¿Quién es Barreto? Barreto es el empleado más eficiente que tenemos 20 años de trabajo, ni un día de falta. ¿Y a dónde está Barreto ahora? ¿Está trabajando? No, hoy es un día festivo, tráigamelo a Barreto. Lo trae a Barreto, lo presenta la presidenta de la empresa que está el presidente, Barreto, encantado. Comía chupado a los negros ahí y como a las dos horas cae Menem a la joda. Sí, porque no se pierde joda, te desgració. Lo ve a Barreto y le dice, Barretito viejo, ¿cómo andás? Barreto, hermano viejo. Abrazó a Menem y Barreto. El presidente de la empresa lo observaba, este tipo lo conoce a Menem. Se va a Barreto y le dice, chao Barreto, chao Menem. El presidente de la empresa le dice, no me diga que lo conoce a Menem, usted va a Barreto. ¿Con Menem? Así somos como el chancho con el patillo. No te creo, sí, hombre, cuando éramos chicos le hacíamos la vida imposible a Angelos. No te creo, pero esto no es nada, presidente. Yo conozco a todos los presidentes de todo el mundo. ¿A quién más conoce? No sé a quién quiere conocer a usted. ¿Quiere conocer a Bush? Bush. ¿Al presidente de los Estados Unidos lo conoce Barreto vos? Así somos como el chancho con eso. No te creo. Y vamos, agarra el avión. Llegan a Estados Unidos, golpean a Casa Blanca ahí. Sale un chanque, lo dice de parte de quién. Decirle a Bush que está Barreto. Y que venga ella. Abre las puertas del presidente de los Estados Unidos, lo ve a Barreto. Barretito viejo, ¿cómo andás, Bush, hermano viejo de Perú? Abraza a Bush y Barreto. El presidente de la empresa se quería morir. Este tipo lo conoce a todo el mundo. Le dice, Bush, Barretito viejo. Te vas a quedar a vivir unos días aquí en Estados Unidos. Si no te presto dos o tres islas que tengo por ahí por el lado de Panamá. No, gracias, Bush. No quiero que me caguen a tiros por ahí. Bueno, chao, Barreto, chao, Bush. El presidente de la empresa se quería morir. La verdad, Barreto, lo felicito, lo conoce todo. Esto no es nada. Se quiere dar una vuelta por la hora de Rusia. Rusia. Gorbacho. No me voy a decir que no conoce a Gorbacho, Barreto 2. Así somos como el chancho con eso. No te creo. Y vamos. Abraja en el avión. Y se va. Y se va. Chega la Rusia. Golpean ahí la Plaza Roja. Que mierda de Kreml. Señor Rusia. ¿Dice parte de quién? Decirle a Gorbacho que está a Barreto. Y que venga ella. Abre la puerta, Gorbacho. Barreto. 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 Viejo y peludo. Abrazó a Gorbacho y Barreto. El presidente de la empresa se quería morir. Le dice, Gorbacho, Barreto. Viejo. Te van a quedar a vivir unos días aquí en Rusia. Vamos a ir en trineo en la nieve con los perros. No. Yo para nieve tengo el festival de la nieve en Santiago del Estero. No. Bueno, chao Gorbacho. Chao Barreto. El presidente de la empresa se quería morir. La verdad Barreto que lo felicito de nuevo. Lo conoce todo el mundo. Pero esto no es nada. Presidente. ¿Se quiere dar una vuelta por la Italia, por Roma? Roma. ¿El Papa? No me va a decir que no conoce al Papa Barreto Vos. Allí somos con el negro ese como el chancho somos. No te creo. Sí, hombre. Nos hemos criado juntos ahí en Cranjóvia, Barsovia. ¿Qué mierda? No te creo. Y vamos. Abarran el avión. Un día domingo llegan a Italia. Un día domingo llegan a Roma. Estaba toda la gente esperando ahí abajo de salir al Papa para dar la misa al balcón. Van por otra iglesia. Golpean Barreto. Sale un negro de estos. Cardenales. ¿Qué mierda son? Le dicen de parte de quién. Decirle al Papa que está Barreto. Y que venga ya. ¿Usted no conoce al Papa? Sí. Bueno, pase y hable con él. Porque el Papa está por salir a dar la misa. Toda la gente esperando ahí abajo, ¿eh? ¿Quiere hablar con él? Pase. ¿El señor no conoce al Papa? No. Ah, entonces no puede pasar. Uy, ¿qué hacemos, presidente? ¿Por qué no se va abajo con la gente? Yo salgo al balcón con el Papa. ¿Cómo quiere que salga abrazado? No, Barreto, mira. Con que salga del balcón y yo me muero, Barreto. Me muero. Sale el Papa en el nombre del padre, del hijo, abrazado con Barreto. Barreto. El presidente de la empresa se quería morir. Este tipo lo conoce todo el mundo. Y Barreto decía, presidente. Por ahí a la mierda el presidente se desmaya. Lo ve Barreto y dice, presidente. ¿Qué le pasa? Baja disparando, Barreto. Presidente, Barreto. ¿Por qué se desmaye a los presidentes? ¿Qué quiere que no me desmaye, Barreto, que cuando yo estaba en el balcón con el Papa? Viene un japonés y me dice, che, ¿no sabe quién es el boludo que está vestido de blanco a la de Barreto? Pará, por Romeo, congo. Correlo ahí, por Romeo, para atrás, la gente. Viene un japonés y me dice, ¿quién es el fiero ese que está en el santiagueño? Mirá. Mierda, está de espalda, su fiero negro. Por Romeo. Anda. Para acá, por Romeo. Ahí está la gente. No se escucha nada, él. Come on, come on. Come on, please. Mirá el fiero, parece el Papa. Padre, vená. Chile. Chileno. Él es de la hermana República de Chile. Vamos a brindarle un aplauso para el fiero. Saludá a la gente. Chileno. Dame un cortadito chilen. La chucha. Una vez que iban caminando dos chilenas y un tipo le iba diciéndoles cosas. Se da vuelta una chilena y le dice, oiga, ¿qué chucha quiere? Y le dice el tipo, ah, ¿se puede elegir también? Un día dice que iba caminando una mina toda despampanante. La mina iba caminando por la calle y venía un rengo diciéndole cosas. Se da vuelta la mina y le dice, retírese, cojo asqueroso. Y el rengo le dice, no te hagas problema que yo te enseño. No tenemos este aplicativo, no nada ya ni mierda esto. Un día dice que entra un gangoso en la farmacia. Hijo, ¿por qué me rompen las pelotas aquí? Vaya, vaya para otro lado. Un día dice que entra un gangoso en la farmacia. Le dice al farmacéutico, bueno, don. No me da dos condones. Le dice el farmacéutico, para que quede dos y con uno le alcanza. Así que mierda le pongo el otro zapato. Dale, dame un cortadito, fiero. ¿A quién está atendiendo? ¿A Lalo? No le cobras, Lalo, cobrame a mí. ¡No, al fiero! Después cámara del fiero, que se haga mierda la cámara del flaco. Lo sospeché en principio. Fájese el Kiko. Fájese el Kiko. Hace así. Cuidado del chavo, dale. ¡Más fiero, Lalo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Ca bonafil o qué hablar? ¡Bonafil! ¡Bonafil es café! ¡Café, café! ¡Señoras, señores! ¡Viudas, casadas con plantas, chuecas, lindas, fielas! ¡Café! ¡Amargo, dulce, café! No pensará cobrarme, fiero. Hágalo un callar, creo. ¿Nenita o varón? El calor, pues, se lo hace llorar mucho. No es santequeño, si no, ya habrá está durmiendo, ¿eh? Los santequeñitos de chiquitos ya tenemos el callo en la nuca. Ofrecer de espalda porque se va a asustar la gente, fiero, ¿eh? No me olvides que me baja la presión mío después del fulero, ¿no? ¿Qué era el encuentro de fiero, pues? Un día dice que había un fulero en la calle, todos los días tomaba mate la vereda de la casa. Pasaba el vecino y le decía, ¡Chao, don Cariculo! Todos los días pasaba el vecino y le decía, ¡Chao, don Cariculo! Un día el Cariculo se va a la comisaría y dice, Comisario, hay un vecino que todos los días me tiene loco, Cariculo de aquí, Cariculo de allá, yo me he vuelto loco, ¿eh? Oficial, tráigamelo en la alpícaro ese. ¿Por qué le dice Cariculo al señor? Porque es fiero. ¿Y qué es un delito ser fiero? No, pero esto ya se abusa. La próxima vez que le diga Cariculo, han sido unos 15 días en el caraboz. Está bien, comisario, no le digo más Cariculo. Vaya tranquilo, mi amigo, el otro día temprano estaba el fulero tomando mate en la vereda de la casa, y venía el vecino para hacerse el pícaro y le dice, ¿Qué tal el vecinito? Y el otro le dice, tan temprano se están haciendo las enemas. Gracias por ver el video. Gracias.